Mucha expectación en Washington porque se espera que el expresidente Donald Trump se presente esta tarde ante una corte federal tras recibir su tercera acusación formal. Esta vez el exmandatario fue imputado en relación al asalto al Capitolio de Estados Unidos del pasado 6 de enero de 2021. En concreto, Trump está acusado de cuatro cargos. Conspiración contra los derechos de los ciudadanos, conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial y obstrucción de un procedimiento oficial. Se espera que esta tarde sobre las cuatro se lean los cargos a los que se enfrenta y más tarde la jueza encargada del caso deberá fijar una fecha para el juicio. La acusación alega que Trump, a pesar de haber perdido las elecciones de 2020, estaba decidido a permanecer en el poder y señala que el acusado difundió mentiras al decir que había habido un fraude electoral y que él en realidad había ganado los comicios. Además, la acusación también señala que aunque el expresidente sabía que esas acusaciones eran falsas, las difundió y repitió para, según dice el documento, crear una atmósfera nacional de desconfianza e ira y erosionar la fe pública en la administración de la elección. Otras seis personas son mencionadas en la acusación. Aunque no se dan detalles, la prensa estadounidense señala que algunas de ellas podrían ser sus abogados, entre ellos el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani. Trump criticó la acusación y la comparó con la Alemania nazi en la década de los años 30. También la comparó con la ex Unión Soviética y otros regímenes autoritarios y dictatoriales. Además de mencionar que la familia Biden y el Departamento de Justicia quieren interferir en las elecciones presidenciales de 2024, unas elecciones en las que Trump se perfila como el favorito entre los precandidatos republicanos, de acuerdo con los sondeos publicados hasta el momento. Desde Washington, informó Julia Riera de La Voz de América.